El campo está brindando aromas y colores, los pájaros felices se cuentan sus sabores. En el rocio del bosque, el cielo se retrata y el murmullo del río se nos mete en el alma. El campo está brindando aromas y colores, los pájaros felices se cuentan sus sabores. En el rocio del bosque, el cielo se retrata y el murmullo del río se nos mete en el alma. Llegó lo que el amor, llegó la demonidad, una aves al unir, una voz de alegría. El sol, el sol, se duerme en los rosales y entre los capitales desperta una ilusión. Llegó lo que el amor, llegó la demonidad, una aves al unir, una voz de alegría. El sol, el sol, se duerme en los rosales y entre los capitales desperta una ilusión. El sol, el sol, se duerme en los bosques, los pájaros felices se cuentan sus sabores, los pájaros felices se cuentan sus sabores. En el rocio del bosque, el cielo se retrata y el murmullo del río se nos mete en el alma. Llegó lo que el amor, llegó la demonidad, la aves al unir, una aves al unir, una aves al unir, una aves al unir, una alegría. El sol, el sol, se duerme en los rosales y entre los capitales desperta una ilusión. Gracias.